Bueno, ruedas puestas. Parece un Jeep, más un Jeep ahora. Las luces están al revés, pero bueno. Ahora, ayer armé este, no sé, en realidad. Muy fácil, con un punzón, se marca el agujero, y bueno, después se pasa, es un tornillo común de madera, para madera, con esa grandela especial. Lo mismo tengo que hacer en el de atrás, y lo que pasó recién. Estaba poniendo este en nuestro Thristod, chino. No sé de dónde viene este, pero debe ser de India, no sé. Poniéndolo así nomás, con una llave. Y no hice mucha fuerza. Así que nada, tengo que sacar esto ahora, sacar el pedazo ese, meterme detrás y ver si lo puedo soldar. O poner, no sé, una tuerca con un bulón. Y soldar la tuerca. Soldar el bulón. Sí, cosas que suceden. Con partes que son un desastre. Estoy bien honesto. Sí. Ya voy a hablar. ¡Gracias!